¿Grabamos otro o qué? Pero no me digáis que el de la judía no estaba bien Hostia, me toca a mí Venga, grabamos otro ¿Qué tienes que dibujar? Bro, no, no ¿Empezamos de nuevo? ¿Empezamos de nuevo? Sí, sí, sí Salimos y empezamos otro Así no salen las palabras de antes Villa, ¿eh? El código Me meto... La mesa es 2869 Vale Me toca dibujar, ¿eh? Sí Bueno, vamos Vamos a darle ¿Bueno, una y cuatro solo? Sí, sí, sí Esta es muy fácil, ¿vale? Vale, eso es una manga, ¿eh? Una camisa Una camiseta Lo importante es eso Que si hiciésemos zoom ¿Por qué no? Si hiciésemos zoom Sería así ¿Pero qué es eso? Es Estela, ¿no? Ahí Que lo he puesto mal Mira, casi la que la he escrito Yo No he puesto la L, tío Casi que la he escrito, tío Ya, 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 ya Madre mía Se me ha ido la pinza No he puesto la L Venga, ¿a quién le toca ahora, tío? Eh... Tú, ¿qué es esto, tío? Ya, va, va, va Vale, 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 vale Lo tengo, chavales, lo tengo, ¿eh? ¿Lo tienes? Lo tengo Esto es larguísimo No es tan largo No es tan largo, ¿no? Es poco Palabras de dos letras, tío Lo es que mal escriba en el puto ordenador ¿Cómo? Si termina en R, tío ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Porto, ¿qué te pasa? ¡Tío! ¡Se está clavado! ¿A que sí? ¡Está clavadísimo, Porto! ¡Vamos, güey! ¡Ah! Estaba clavadísimo, ¿eh? Traductor Hostia, esta es buena, esta es buena Mira, Porto, remonta ahí Es que me ha puesto traductor Primero y segundo Uf Vale, esta es fácil, ¿eh? Primero era fácil Y segundo, ¿eh? Hostia, ¿vamos otra vez empatado? Sí Sí Hemos adivinado los dos, pero ahora Espera, sí Espera, nada, 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 nada Se lo voy a poner ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Colombia? La bandera No sé ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero solo una Pero bueno, yo que sé Medallas pone Hostia Hostia, este está chungo, ¿eh? Vale, he cogido el más fácil De los que hay creo que he cogido el más fácil, tío Vale Pero aún así Tela, ¿eh? Y pone tela Y pone tela Vale, esto sabéis Esto sabéis todos lo que es, ¿no? ¿Un árbol? Muy bien Perfecto Vale, pues ahora Vale No ha salido como yo quería, pero Vale, ¿qué? Vale Esto se supone que es un hacha, ¿vale? Lo voy a decir Ah, un hacha ¿Por qué no veas, tío? Vale, vale Un hacha Se supone que es lo que ha cortado Claro Se la ha dicho al Porto Se la ha dicho al Porto ¿Qué? Ah, vale Vaya Vaya hacha Me ha salido, ¿eh? Vale Joder Mira, así tienes que haber hecho la madera antes, Porto Ya En 3D, colega ¡Hala! ¿Pero cómo hago esto, tío? Tú, tú, tú A ver Va, va, va Están saliendo mis dotes de dibujante Villa de Goya Ahí hay que degollo, ¿eh? Con el hacha ese que dibuja Vale, vale, vale Tío ¿Eso qué es? Tío, un tío ¿Vale? ¿Eres tú? No, no La cara así no Así Salen lágrimas, ¿vale? Ya está, es eso No Ya, ya, ya Entiendo A ver, no, no Esto es una tía, ¿vale? Esto es una tía Porque... ¿Cómo? ¡Vamos! Esto es una tía Hombre, eso es importante Ese dato es importante Sí, sí, era importante Sí Ese dato es muy importante Virgen Virgen ¿Cómo que virgen? ¿Cómo que virgen? Ala, ala Te lo está diciendo, tío Te lo está diciendo Una tía que ha perdido a su marido ¡Ah! Joder La virgen maría Tío, que me saca siete puntos, tío Hostia, tío Sí, sí, te saco Te lo ha sido ya Te lo ha sido ya Dibuja el puerto Aquí me puede desempatar A ver Eh Vale Es que... A ver cómo dibuja Llevo un techo en todo Eh... Yo casi Está difícil Pero... Porto, en tu mente está muy bien, pero... No me rías En tu mente está muy bien, pero, tío Cállate A ver Que ha hecho un cuadrado Un rectángulo ahí Cállate Bueno Hostia Hostia Creo que... Creo que ya sé lo que es No, no, no No, pero es... Es algo normal Lo que pasa es que Si lo dibujas así No lo veis Pero... ¿Cómo? ¿Qué es eso? Madre mía Tu perra cara ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Dibujándolo así ¿Qué haces? ¿Pero qué haces con tu vida? Tú pues No sé ni por qué he adivinado yo esto No sé ni por qué he adivinado yo esto Pero, ¿qué haces con tu vida? ¿Y cómo quieres que lo dibujo? ¡Un árbol! Pues yo no lo sé Y lo que cae del árbol, Porto Ah, lo que cae del árbol Tío ¿No? ¡Hoja! ¡Hoja! Claro Me cago en la... Porto, tío Hostia Hostia, el Porto, tío Hostia, el Porto la que ha liado, tú Madre Hostia, tío Hostia, tío Vale Esta es fácil, creo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Estoy cogiendo a la fácil, ¿eh? Vale, esto imagínate con un coche Que viene para acá Este coche que va para allá Sí ¿Eso qué dices? Esto es, pues, una bicicleta Ah Ya está Y lo importante es eso ¿Cómo se llama? Vale ¿Cómo se llama? Como se llama cada uno de estos Sí, sí, sí Está bien, está bien Jejeje Doy pista, ¿eh? Doy pista Sí, 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 sí A ver, me toca Joder Siempre de último Si es que haces unos dibujos, cabrón Bueno, que aún así Haciendo los dibujos malos Podrías adivinarlo A ver, a ver, a ver Hay que escribir Hay que escribir todo lo que se te venga a la cabeza Al final Esta es fácil, ¿eh? Esta es fácil Muy fácil Madre mía A ver Digo nada y lo digo todo Esto es un tío, ¿vale? Ah, no, no Que no me ha tocado What the fuck Si yo había puesto esta Espera, espera Que se me ha ido, ¿eh? ¿Qué? Hostia, 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 hostia Se me ha ido, se me ha ido Si le da el papel creo que se borra Sí, 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 lo he borrado, lo he borrado Que yo había elegido otra Ala, 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 ala Que no la he liado ¿Cómo hago esto, tío? Ala, lo que está haciendo por ganar Que no, que no, que no, que no Juro que no, juro que no Que esta ya no se como se hace, tío Yo no lo he pensado para esta ¿Eso qué? Esto, 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 esto es madera Es fuego ¿Vale? Y aquí hay gente, tío Alrededor Bueno, esto, ¿cómo va? Joder, no sé cómo hacer esto, tío Hostia, tío ¿Esto qué es? Es que no sé cómo hacerlo Creo que es algo así Madre mía ¿Esto qué es? Que sí, que sí ¿Una pista? Eh, a ver, pues Imaginaos que son negros bailando en el polvo, tío No sé cómo se hace, tío ¿Tribu? ¿En qué? Algo así, tío Tradición Me cago ¿No es algo así, tío? Me cago ¿Cómo se dibuja tradición? ¿Cómo es la de tradición? ¿Cómo se dibuja tradición? ¿Es que es eso? ¿Cómo se dibuja eso? Madre mía Que yo no había elegido esa Yo había elegido pa... Venga, va, a Porto Vamos, a Porto Pero que ya no te puedo alcanzar Sí No hay blanco No, ya no puedo A ver Imaginaos que lo negro es blanco Vale Es difícil imaginar eso, eh China, me cago en el villa, tío ¡No! ¡Vamos! ¡Venga yo, tío! China China ¿Tú qué hostia? Bro, pero ¿de dónde es esta bandera? Tom Si es la bandera de Japón, ¿no? Pues ya está Diría que ha dibujado a una persona también Ay, ay, la hostia, tú ¿En serio? Si yo he puesto... No me jodas Yo he puesto Japón Yo he puesto China China Yo sabía que era, eh Hostia, China, tío Lima Vamos, el winner is... Siempre hacierto el que más Pero nunca lo he visto Villa de Goya El winner Bueno, chavales Espero que les esté gustando esta serie de pinturillo Que les esté echando la risa Y deja un like Y nos vemos la próxima Adiós